Más de vida, como el vaso aquí, él te acuerda, de vallar, un poquito así. ¿Tenquilo con mi cara o no? Sí. ¡Mobles ilustres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos bajando, pues! ¡Ausá! ¡Mirame! ¡Te llega hasta la piedra y adiós! ¡Tení un buen incurredor! ¡Tení un buen incurredor! ¡Woohoohoo! ¡Woohoohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!